Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente de youtube, de las comunidades, GameWorks, la locura de Sangeres, etc. Y aquí estamos con un streaming, una grabación, Akimovag, lógicamente. En este caso es una parte de primera impresión, de estas que estamos sacando últimamente. En este caso es el juego Dwarfs, como estáis viendo. Es un juego, es un free to play que podéis encontrar en Steam. Un poco extraño, no he leído demasiadas cosas. Es gratuito, lógicamente, como he dicho. Y teóricamente no hay modo de pago ni nada semejante, aunque veo aquí ya esto. Bueno, en fin. En Steam dice literalmente... Dice, puedes bajar el juego y jugar al arcade mode, a los tutoriales y al change mode, al juego de campaña o de batalla, dependiendo del juego. Completamente gratuito, para siempre. Dice, no hay cargos, no hay suscripciones, completamente gratuito. A ver que opciones nos da. Bueno, aquí... ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a este tutorial! ¡Soy un gran guapo! ¡Soy un gran guapo! Y ahora, el último de lo que debes hacer es que no te guste. ¿Ves a un guapo que está pasando por ahí? ¡Es un pescador! Los pescadores pueden descargar toneladas por la tierra. Pero más importante, pueden minar minerales para él. ¡¿Qué minerales te pones?! ¡Maybe no se puede verlo de aquí! ¡Soy un gran guapo! ¡Soy un gran guapo con el zoom! ¡Ajá! ¡Déjame un pescador para que pueda ver los minerales hermosos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, le marcamos la dirección! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí, si! ¡Qué guay! Vale! Ya lo sabemos como un tío minado tonto. Dice... ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡Tengo que esperar! ¡Tengo que esperar! ¡Pero, sin esa instrucción correcta! ¡Los búscanos se caerán alrededor de mi espalda! ¡Para traer una de estas ruedas! ¡Para traer el mouse izquierdo! ¡Para traer! ¿Derek? ¡Para traer! ¡Para traer el mouse izquierdo! ¡Para traer las muertas de oro! ¡No me olvides de poner un minero cuadrado! ¿Eeeeh? ¡Eeeeh! ¡Fla-va-va! ¡Ja-ja-ja! ¡Ech! ¡Eba! ¡Si yo te he mandado para allí! ¡Que cabullo! A ver si lo dejas... ¡A lo mejor es el que el... Si! Cuando encuentras el mineral... Bueno y aquí ves con la rueda... ¡Oh! ¿Es que lo parto? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Excelente! Ahora que sabes cómo dibujar arros... ¡Pero no! ¡Buen trabajo! ¡Bienvenido a tu sec... Hoy! ¿No? ¿Qué es esto? ¡Mi caballo de sentencia! ¡Pero no! ¡Mi caballo de sentencia! ¡Nextamente! ¡Nos ves! ¡Nos ves! ¡Nos ves! ¡Hemos puesto! ¡Este pinta con la rueda es imposible! ¡No se despeguele hacia él! ¡Y hemos olvidado todo nuestro oro en lavieza! ¡Oh no! ¡No se ha conocido a mi caballo! ¡Pinta con la rueda! ¡Eesta la vida que la pinta con la rueda! ¡Es una planta! Para construir un muro con un barrio. ¡Para que se mueva! ¡Para que se mueva! ¡Para que se mueva! ¡Para que se mueva! ¡Mmm! ¡Que se mueva! ¡¿Cómo se mueva? ¡¿Cómo se mueve? ¡La lava se despega! Numero hembró. ¡Para que se mueva! ¡Oaah! ¡Inferenzadamente, mientras la lava mueve lentamente, si se mueve el estuaje, ¡¡Vamos a cambiar! ¡Y la luz se mueve! ¡Señor han se rompido! ¡Que se mueva! ¡Ardenas las lava! ¡Habéis de poder derrotar la lava! ¡Esto es el espacio para recuperarte los dynamites! ¡Y azaa! ¡Azancé por ir adelante! ¡Aza, aza, agarrado! ¡No se margen! ¡Esto puede perder eso! ¡Recuérdese! Dice que esto puede arder, vale. Dice que, ah, que coja esto. Ah, mira la W. Hmm, click for help. Dice dinamita, el tío va, el tío explota. No lo entiendo, pero bueno. A ver esto, dame un... ¡Habéis, ha hecho eso! ¡Por mi cerveza! ¡Por mi cerveza! ¡Por mi cerveza! ¡No hay que esperar a celebrar! ¡Hola de nuevo! Hoy vamos a construir sobre lo que nos hará. ¿Suscríbete al pez? ¡Están todos los que tienen! ¡Ahora aquí es el problema! ¿Tienes que piensas? ¿Crees que? ¡Pero no me has dicho nada! ¡Para que me desplique! ¡Para que me desplique! ¡Para que me desplique! ¡Vamos! ¡Y me ha llegado a tomar agua o agua! ¡Vamos a flotar! ¡Para que los huesos se pueden mirar! ¡Puedes usar algo de modificación por mantener control! ¡Para que la derecha se puede despliegar! ¡Para que la derecha se puede despliegar! ¡Esto se va a pasar por el suelo! ¡Para que la derecha se puede despliegar! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Este nombre? ¿Tienes que ver? Como mi gran 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 abrazo, él ha dicho el juego de cerrarme y la bomba de la pila. ¿Como beber? Ya, venga. ¡Venga! 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 ¡Hasta la hora de beber! ¡Venga! ¡Lo que ha pasado! ¡Venga! ¡Lo que puedo comer! ¡No así, sin mi nada! ¡Eso es un gaso de palmas! ¡Que si no me habían desgasteado! ¡Esto es oro! Me preferiría, es que mira, mira que masoca, vete a la lava, coño, eso es, ah, osea que esto con las negras no sabes lo que hay, que putadita Ese es verdad, no, digo que lo encuentro, no, no, no. ¡Alelón, mi cefita! ¡Eres un gran dron! ¡Hab pros esta bien! Quiero que te aprendas aquí. Ah, sí. ¡Ah! ¡Ah, ahí están! ¡Los Goblins! ¡Los Goblins también! ¡Oh! ¡Los Goblins también! ¡Oh! ¡Me va a correr de placer! ¡Lol! 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 ¡Los Goblins! ¿De cuántos ven؟ ¡Lol! ¡Lol! Polters igual que du� Baumann Y ahora lo imagino. Por qué ingeniería sobre magia? ¿Por qué un mágico en la sólida de las demás? ¿Por qué? ¡Mato que no! Te dices, yo no sé. ¿Que, algún? Si, no, no. ¿Para qué? ¡Eso seguro que a quien ha tenido la gran posibilidad de los goblinos! ¡Ahora sabes de dónde vas a llegar! Finalmente... ¡Ah, la vida de la tierra! ¡Mi arco no se puede ver nada! Madre mía. ¿Y si pongo una W? Pero déjame... Ah, que todavía no estoy jugando ya. Me cago en. Oh, Summoning. ¡Hit! ¡Hit! Y esto no lo puedo construir, ¿no? ¡Arrara! ¡Arrara! ¡Ah, well, don't kill someone! ¡Hit! ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? De alguna manera se ha cerrado con la roca. Tiene que usar los canons para llegar a él. Los canons están conectados a los puestos. Pueden disparar a los Dwarfes y Dwarfes por grandes distancias. Pero primero, si construyes un puestos, entrenas a cuatro Dwarfes y Dwarfes. Y luego, haz clic en el entrenamiento de mi icono. Esto comenzará el nivel de los puestos. Espera, haz clic en el... Toda一iza, haz clic en el sistema. Con el tema de la roca Pedro va a forums. Dai ansi a buscar, CK ih. Es decir... Sonido, Nivel 3 Nivel 4, nivel 3 No, no, no. ¡Van! ¡Van! Lanzar. Así que, el cañón sirve para lanzarlo... ...no es que tire bolitas sino que le tire a él. Pues, vaya a moetaditas. ¿Puede que no, Tampago? ¡Aaah! 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 ¡Hacien de regulación para ir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! he cortado el vídeo aquí porque empecé con la última parte del tutorial la cual voy a empezar ahora pero quise mirar unas cosas en internet minimice maximice minimice maximice y se fue a tomar por culo entonces para no hacer como cortes raros vamos a hacer el tutorial la última parte porque todas estas ya las hemos hecho la graduation que es realmente yo lo ponía aquí es un mini arcade un juego mini arcade es decir es como lo que vamos a hacer normalmente en el arcade en la campaña pues iremos poco a poco pero pero en modo tutorial es decir no es modo tan jajar con joder y este este sigue con el el palo en el culo bueno esta partida es larga porque se dice bueno esta es un mapa regular etcétera etcétera del modo arcade lo que te encontrarás en fin pues todo lo que hay te da una misión que es encontrar bueno lo que tenéis aquí arriba a la derecha así que nada vamos a hacer de esto vamos a llevar este aquí para que mene esto hacer cuatro y así estamos tranquilitos vamos a ir ganando mierdas de estas luego le mandaremos aquí a ver si nos sale otro tene 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 bueno pues nada aquí estamos una parte normal el mapa si os fijáis es es grande 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 teóricamente claro yo como ya me lo sé tampoco voy a explorar a saco está así esto sí la podemos explorar la verdad así que tú de para acá la bala la bala están todos levaleando vale ya tenemos el este tenemos que hacer uno de estos cuando se pueda que se va a ser aquí y nada es ir descubriendo y descubriendo cogiendo todos los minerales y todo rollo posible hay algunas cosas que aún no entendía muy bien bueno aquí veo los niveles este está el 4 ya al 4 y al 2 vale aquí había más así que esto los va entrenando como habéis visto creo que en la partida de los va entrenando y van subiendo de nivel pero por qué veis esto ya los tengo nivel 4 cuando quiera dejar pues no sé por qué este creo que va a encontrar agua o una cosa de estas y esto lo envolvemos para que ninguno se vuelva loco y lo pique trap water cave mira veis en la misión que pone trap a water cave porque esto no 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 a menos que sea o le tengamos que colocar uno de estos no no a menos y esto igual vamos a hacer así Bueno y aquí hay que, luego tendré que mandar a alguien, tú por ejemplo aquí. A ver, lo que estábamos haciendo. Pues tú, vente aquí, si total. Tenemos 800, así que vamos a ir entrenando un poquito más. Reward. A ver, trap a water cave. Ah, mira, ahora ya lo he puesto. Vale, eh, bueno pues, mine minerales ya está, trap a water cave ya está. La de lava cave. Ahí, ya está. Otro récord hecho. Vale, o sea, tienes que poner esto y claro, hacer lo de la mina para hacer esto. Vale, defeat a boss. Pues es lo único que me queda. Matar a un boss. Vale, pues mira. Pues he encontrado esto, así que cogemos la catapulta. Hacemos cañón. Oh, no llega. Vamos a matar a este de aquí, que no sé si es un boss o no. Pero así lo matamos ya. No, no hagas. No, no puede ser así, no te has hecho. Vamos a matar a este de aquí. Ahora, ya está. Hacemos cañón. ¡Arcadio! ¡Puedo seguir aprendiendo! ¡Buena suerte! Bueno, si estáis viendo este vídeo, os lo he subido, no sé si subiré alguno más, jugando alguna campaña, algún arcade, yo sí que seguiré pensando un poquillo, si hay algo que me gusta o que veo que es algo diferente a comentar, pues lo subo, y si no, bueno, tenéis este vídeo, que es bastante larguito, todo el tutorial, así que nada, a disfrutar de este juego de Dwarves, yo, vamos, lo recomiendo perfectamente porque es muy entretenido, es muy entretenido, así que nada, ya sabéis, para este vídeo y para que sigamos subiendo otros vídeos, por favor, like, subscribe y ponernos en favoritos, por favor, si os ha gustado, para que, bueno, cuanta más gente tengamos, pues más nos vas a animar a que sigamos teniendo, y si por cierto, si queréis que hagamos un vídeo de este tipo, un gameplay o algo semejante, de algún otro videojuego, que nosotros a lo mejor no conozcamos o aún estemos preparando, comentadnoslo en el canal de YouTube o en la comunidad, y nada, nos pondremos manos a la obra, ¿de acuerdo? Así que nada, bye bye, ya sabéis, like, subscribe y sus favoritos, bye bye!